Lo normal es que la casa 73, esta es mi casa, Camino de los Agricultores 41, la casa 73 hoy amaneció totalmente congelada. Está congelada, parece que estuviéramos en un páramo. La casa 73 es una casa muy resistente al frío, está acoplada con cartones de buena calidad. Es una casa muy agradable, muy amañadora, pero miren como amanece de hielo, totalmente de hielo. Esta es mi vivienda, aquí vivo yo, en la casa 73. La casa la cual estoy trabajando, me está produciendo buena rentabilidad, pero miren, está congelada, totalmente congelada. La casa 73, este es mi castillo, el cual, yo vivo. Miren el parabrisas, no se sabe si es vidrio o es hielo totalmente. Muchas gracias, hasta aquí mi video.